Lo tiene a tiro. Otro par de muescas en su cinturón. Seguirá agrandando su leyenda, alimentando el mito que a poco más de un mes de cumplir los 30 ya es. Messi roza con los dedos su cuarto pichichi y su cuarta bota de oro. Su doblete particular de esta temporada. Un doblete que no es nuevo para él. Ya lo logró en 2010, 2012 y 2013. El pichichi ya no se va a escapar. Le sigue en el ranking de goleadores en liga su amigo, su compañero inseparable, Luis Suárez a 8 goles de distancia. La bota de oro es francamente difícil que se le escurra entre los pies. Las ligas de sus principales competidores afrontan también su última jornada. Y es que esos principales competidores están a años luz. Das Bost, del Sporting de Portugal, es el segundo clasificado y está a 8 puntos y 4 goles del argentino. Mucha carambola se tendría que dar para que Messi perdiera la ocasión. Nada es imposible, pero se antoja harto improbable. 35 de los 112 goles a favor que tiene el Barça en su haber en esta liga 2016-2017, que ya nos dice adiós desde el quicio de la puerta, han salido de las botas de Messi. No es su mejor registro, pero esas 35 dianas son las que le tienen a punto de superar a Cristiano en pichichis, igualarle en botas de oro. 35 goles de todos los colores, 35 tantos que se elevan a 51 al contarlos del resto de competiciones, siguen avalando a un Messi que hace tiempo que se convirtió en eterno. Ok.